Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Buenos días España. Una mirada crítica a la actualidad del día en Radio Inter. Buenos días España, con Rafael Nieto y Eduardo García Serrano. Buenos días España, buenos días españoles. Muy bienvenidos todos a este espacio. Buenos días España de la Inter, del grupo Inter Economía, que cada día desde las 7 en punto de la mañana y hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes, realizamos María Mera, Fernando Ballesteros, Rafa Nieto, Inés Nieto, Miguel Barderas en el control central de realización y a las 8 en punto se suma a este equipazo de radio un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, encantado de hacerlo, para ya junto a María Mera, Fernando Ballesteros y Miguel Barderas, entre los cuatro darle el último repaso a lo más sustancial de la actualidad nacional e internacional. Y a partir de las 8 y media, tiempo en el que finalizará nuestro tiempo de información, pues comenzará el tipo de análisis, la tertulia. Hoy con el concurso de Iván Vélez, de Rafa Núñez Huesca, de Arón García Peña y de Lorenzo Abadilla. Vamos ya, por lo tanto, con la información nacional, que está centrada en la mascarada que mañana ha organizado ETA en Bayona. La banda terrorista ETA ha emitido un comunicado en el que declara que ya es una organización desarmada, ya que las armas y los explosivos que tenía bajo su control se encuentran en manos, dice, de la sociedad civil. En un comunicado remitido esta misma madrugada a la BBC, la organización terrorista advierte de que el proceso no está completado, pues el día del desarme será mañana, 8 de abril, y todavía pueden producirse, sostiene, ataques de los enemigos de la paz. Por cierto, que el Juzgado Central de Instrucción, número 6 de la Audiencia Nacional, quiere supervisar el arsenal de armas que entregará ETA y admitirá trámite una denuncia que Fiscalía presentó la semana pasada. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, cursará una comisión rogatoria a Francia después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ahora dirige Jesús Alonso, le pidiera que se dirigiese a las autoridades francesas ante el anuncio de que las armas se iban a entregar este sábado. Fíjense ustedes en la dialéctica perversa y patibularia de ETA. Los enemigos de la paz. Los buenos son ellos, que vienen a entregarnos las armas a la sociedad civil. Y los otros somos los enemigos de la paz. Qué curioso. La Fiscalía está interesada en conocer el material que se entregue finalmente para poder determinar si alguna de las armas forma parte de algún procedimiento contra la banda terrorista. No obstante, las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas entregadoras por ETA sirvan para arrojar luz sobre los 224 atentados de la banda sin resolver, ya que seguramente estarán limpias de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los mediadores. Según la Fundación de Víctimas del Terrorismo, hasta diciembre de 2016 había 312 atentados que aún no han sido juzgados. Mientras, víctimas de ETA, políticos e intelectuales, presentaban ayer en San Sebastián un manifiesto para pedir un modelo de fin de ETA sin impunidad, especialmente ante el anuncio de una entrega de armas mediática y propagandística, que a su juicio tiene una inequívoca connotación de autoblanqueo. El manifiesto ha logrado superar en sus primeras horas las 4.500 adhesiones, entre ellas las de muchas víctimas del terrorismo, la expresidenta del PP Vasco, María San Gil o el escritor Fernando Aramburu, entre otros. El texto ha sido promovido por la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, la eurodiputada de UPyD, Maite Pacazaur Tundúa, el filósofo Fernando Sabater, el escritor Teuri Arte, el sociólogo Joseba Regui, el catedrático Martín Alonso o el historiador Luis Castells Ordoñez. Entre los firmantes hay víctimas de ETA como Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordoñez y Javier Rupérez, escritores como Félix Dazú, Andrés Trapiello, Fernando Iguasacchio, Félix Ovejero y otros intelectuales y artistas como Carmen Iglesias, Agustín Ibarrola o el director del Eusco Barómetro, Francisco José Lleras Ramo. La presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, cree que hay que evitar mandar un mensaje peligroso a las próximas generaciones. Si no derrotamos el proyecto político que sirvió para matar, estaremos enseñando a las nuevas generaciones que matar ha servido para algo. Fernando Sabater, uno de los impulsores de este acto, tiene claro que la derrota de ETA debe ser también política. No queremos que ahora cambien las armas de matar por las armas de mentir. Un argumento en el que insistía la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y eurodiputada Maite Pagazaur Tundúa. Han sido derrotados operativamente, pero no han sido derrotados políticamente y siguen siendo, en este momento lo son, depredadores morales. El manifiesto exige justicia sin impunidad, rechaza el proyecto político de ETA y la falsificación de la historia, además de exigir una política penitenciaria que no escarcele anticipadamente a los presos por el mero hecho de firmar interesadamente una petición de perdón, reconocer el daño personal y asumir el pago de indemnizaciones pendientes que nunca se va a efectuar. Y mientras tanto, distintos portavoces del PP pedían ayer al PSOE que sea coherente y se mantenga junto a los populares frente a la banda terrorista ETA en lugar de sumarse a fotografías con Arnaldo Otegi. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, calificaba la iniciativa de todos los partidos vascos, salvo el PP, de indigna contra las víctimas y la democracia. En una entrevista en Antena 3, surallaba que Otegi secuestró a Javier Rupérez e intentó matar a Gabriel Cisneros, así que no puede presentarse ahora como un hombre de paz para obtener un rédito de lo que simplemente dice una constatación de un fracaso y una derrota. A ETA se la ha derrotado, sin pedir nada a cambio, por supuesto, ni dar nada a cambio. Se la ha derrotado con la ley, con la cooperación internacional, con la legalización de su brazo político y lo que no vamos a hacer ahora es que el señor Otegi, que es un terrorista, confeso, que es una persona que secuestró a Javier Rupérez, compañero de nuestro partido, que intentó asesinar a Gabriel Cisneros, compañero de nuestro partido, venga ahora de hombre de paz, como decían algunos, a intentar obtener un rédito de lo que es sencillamente la constatación de un fracaso y una derrota. Entonces no tenemos nada que hablar con ETA y con sus, iba a decir, cómplices, sí, cómplices, como es el caso de Otegi o el caso de Batasuna o de sus híbridos. Y lo que pedimos al resto de fuerzas políticas es que no amparen ese teatro. Y esto lo dice el portavoz de un partido que en 2011 asumió en su integridad el plan de claudicación del Estado ante ETA, mal llamado proceso de paz. El PP lo asumió en su integridad, habiendo prometido en la campaña electoral que le llevó a la victoria con 186 diputados en 2011, que acabaría con ese plan de claudicación del Estado ante ETA, iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero y Pachi López, conviene no olvidarlo. Bueno, eso lo dice este partido. Cambiamos de asunto. La preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude sigue en alfa, como en los últimos meses, y se ha disparado en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, 7,5 puntos con respecto al sondeo del mes anterior. En concreto, la corrupción, que ya había subido más de tres puntos en el sondeo anterior, continúa como segundo problema nacional por detrás del paro y pasa de un 37,3% de menciones en la encuesta de febrero a un 44,8, su cota más alta en los últimos ocho meses. El paro sigue encabezando la lista de problemas y se mantiene en los niveles de meses anteriores. En esta última encuesta se sitúa en el 72,3% frente al 72,2% del pasado mes. La encuesta muestra, por el contrario, una mejor percepción de la situación económica, ya que disminuye en cinco puntos el porcentaje de ciudadanos a quienes preocupa este asunto, el 22% frente al 27% del mes anterior. Como cuarta preocupación, los ciudadanos señalan a los partidos políticos y los políticos, pero decrece del 23,6% del sondeo anterior al 20,5% de la actual, después de meses en los que se había disparado por la inestabilidad política. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en un escrito al instructor del caso auditorio, en el que figura como investigado el expresidente de Morcia, Pedro Antonio Sánchez, que se le sume un nuevo delito a los cuatro que figuran en la exposición razonada elevada el pasado diciembre al Tribunal Superior de Justicia de la región. Sí, en el escrito, el fiscal Juan Pablo Lozano advierte de que Sánchez, en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras, cometió un presunto fraude de 6 millones para la construcción del auditorio municipal, que finalmente se ejecutó en una parcela distinta y cuyo fin fue distinto. Una decisión dice que la tomó unilateral y verbalmente. El Ministerio Público reclama ahora al instructor, el magistrado Julián Pérez Templado, que practique las diligencias de prueba precisas para acreditar los hechos que recoge en su escrito y que le investigue por un delito de fraude de subvenciones. Por cierto, la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peña Alver, ha dicho que el próximo miércoles, día 12, quiere proponer un candidato a la presidencia del Gobierno Autonómico nueve días antes del plazo máximo legal previsto, para que haya nuevo jefe del Ejecutivo entre el 24 y el 28 de abril. La proximidad de la Semana Santa y de las fiestas de Primavera de Murcia Capital provoca que se extiendan los diez días hábiles regulados para promover un candidato previstos en la ley del Estatuto del Presidente, lo que conlleva que se alargue la interinidad en este cargo de la consejera de Presidencia en Funciones, María Dolores Pagán. Hasta el momento, solo el PP ha anunciado su intención de presentar a Fernando López Miras como candidato a suceder a Pedro Antonio Sánchez, pero necesita al menos un vigésimo tercer voto para lograr la mayoría absoluta requerida en la primera sesión del Pleno de Investidura. Ciudadanos, mientras tanto, no va a priorizar que Pedro Antonio Sánchez deje el escaño en la negociación con el PP para firmar un nuevo pacto en Murcia, pero quieren acelerar la supresión de los aforamientos y hablar de otras cuestiones de regeneración. Lo dijo ayer Albert Rivera, para quien es innegable que la regeneración será uno de los puntos de este encuentro, aunque también van a tratar cuestiones económicas. Pedro Antonio Sánchez, por suerte, ya no es el obstáculo y el presidente imputado ya no está. Así que hemos conseguido quitar el tapón que impedía una salida a la crisis institucional en Murcia y por tanto ahora nos vamos a sentar de cero y ahora hay que sentarse de nuevo para agotar la legislatura, para intentar llegar hasta 2019. Así que no vamos con ninguna premisa, pero evidentemente la regeneración es un asunto fundamental. Otra de las cuestiones que le preocupan, aunque es de ámbito nacional, es que los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia en las comunidades autónomas sean nombrados por las cámaras territoriales. Es un escándalo, dice Rivera, que un aforado de un determinado partido acabe siendo juzgado por un magistrado nombrado a propuesta de su misma formación. También Ciudadanos quiere abordar los temas económicos pendientes, como reducir los impuestos autonómicos tal como se había comprometido el gobierno en el último tramo de la legislatura de estabilidad y de presupuestos. Hablaba Rivera de lo que ha ocurrido en Murcia y también lo hizo ayer el popular Pablo Casado, quien se queja de una diferente vara de medir de la formación naranja para los casos que afectan al PSOE y a su partido. Cree Casado que Ciudadanos no exige igual en Andalucía que en Murcia. Hay que preguntar a los ciudadanos. Es lógico que lo que se pide en Andalucía no se pide igual en Murcia o lo que se exige en Madrid no se haga en Murcia. Es lógico que presentes una ley al Parlamento en el que dices que removerás a los políticos cuando se abra un juicio oral contra ellos y en Murcia, sin embargo, lo intentes hacer y lo pidas a alguien que ni siquiera está encausado. Pero como responsable de comunicación mi obligación es decir que hay dos balas de medir y hay que decir que se cobran piezas políticas sin hacer caso a la prescripción de inocencia. El ministro de Justicia, Rafael Catala, defendió ayer en el Congreso que el Gobierno jamás ha dado órdenes ni instrucciones a la Fiscalía porque es una institución libre y autónoma en alusión a las supuestas presiones en el relevo de la cúpula fiscal y en la decisión de la Fiscalía General de no acusar al expresidente de Murcia en el caso Púnica. Catala contestaba así ante la Comisión de Justicia del Congreso en la que comparecía para responder a las 15 peticiones realizadas por los distintos grupos parlamentarios y a petición propia para informar sobre las medidas de su departamento para agilizar la justicia. Que el Gobierno no puede darles ninguna instrucción sencillamente porque no hay ningún amparo normativo para que el Gobierno dicte instrucciones a la Fiscalía. Que el Gobierno, al que yo pertenezco, jamás ha dado órdenes, instrucciones, ni recomendaciones, ni consignas, ni ha impuesto ninguna exigencia de ninguna clase al Ministerio Fiscal. Surayó Catala que el Ejecutivo no puede dar instrucción en ninguna porque no hay ningún amparo normativo y destacó el compromiso del Gobierno con el Estado de Derecho. Durante su comparecencia señaló que una de las novedades que incluirá el nuevo Estatuto Fiscal que irá parejo al proyecto de reforma procesal que presentará en breve para su tramitación parlamentaria y que otorgará la instrucción de las causas penales a los fiscales, prohibirá que estos puedan recibir instrucciones verbales por parte de sus superiores. Las órdenes serán dadas por escrito y las de carácter general serán publicadas. La reforma irá dirigida igualmente a mejorar las garantías de defensa y se simplificarán procedimientos y recursos. El tono duro con el que el portavoz de Escarra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se expresó en la comisión de investigación por la llamada Operación Cataluña, especialmente contra el exdirector de la oficina de antifraude, Daniel de Alfonso, al que calificó de gángster, gallo o mamporrero, ha despertado un reguero de críticas. El propio Rufián, que recordaba que a él le insultaron, se mostraba sorprendido por el hecho de que no se hable de lo realmente importante. A mí me sorprende al final que hablemos más de la corbata de no sé quién, de cómo se dice no sé cuánto, que dos señores conspiraran de su despacho. Pablo Iglesias también cree que las críticas a Rufián son estrategias para que no se hable de lo que hizo Jorge Fernández Díaz. Ha habido un ministro del Interior bajo cuya responsabilidad se ha investigado a la oposición política y que han mentido en sede parlamentaria. Hablar de Rufián creo que es tratar de poner una cortina de humo. El diputado del PSOE, Antonio Trevín, cree que hay grupos parlamentarios que prefieren sonsacar a los comparecientes el mayor número de información, mientras otros, en referencia a Esquerra, prefieren otro tipo de estrategias. Otros grupos que prefieren manejar otro tipo de estrategias. En último caso, todo sea por el espectáculo. Y el popular Rafael Hernando que hablaba de espectáculo tabernario era más duro en sus críticas a Rufián. Los insultos tabernarios son ipropios de un parlamento. Aquí estamos para debatir sobre ideas, defender las cosas con más o menos contundencia, pero no es necesario caer en esa propagación de insultos. El Tribunal Supremo se ha negado a la petición del exconseller de Presidencia y exdiputado del Partido Demócrata Europeo Catalán, Francesc OMS, de que se suspenda su condena un año y un mes de inhabilitación hasta que el Constitucional resuelva su recurso y también le ha señalado que esta pena le impide ser eurodiputado. Al conocer su condena, OMS pidió al alto tribunal que aclarase si la pena alcanza las funciones de eurodiputado u otros cargos ante las instituciones europeas. Y el Supremo ha respondido que no hay duda de que la pena de inhabilitación especial le impide ser eurodiputado y otros cargos en estas instituciones. En cuanto a la suspensión de la ejecución, la Sala de lo Penal del Supremo señala que tiene que acordarla en su caso el Constitucional de acuerdo con el artículo 56 de su ley orgánica. El sector sanchista del PSOE, claro, a través de la diputada Adriana Lastra ha solicitado formalmente la dimisión del secretario general del Grupo Parlamentario Socialista Miguel Ángel Heredia tras la polémica surgida por la filtración al mundo de una grabación al número 2 del PSOE en el Congreso. Un documento en el que se muestra partidario de disolver al PSC asegura que tiene que lidiar con un grupo parlamentario endiablado, llama hijaputa a la diputada sanchista Margarita Robles y se esplaya contra otros parlamentarios que apoyan al exlíder. En esa intervención en una charla en Málaga con las Juventudes Socialistas el dirigente andaluz muy próximo a Susana Díaz realiza además afirmaciones como nuestro adversario es el PP pero nuestro enemigo es Podemos y llama a los presentes a atacar a la cabeza de Podemos. Por ello Lastra en un escrito dirigido al presidente de la gestora Javier Fernández lamenta que no haya habido asunción de ninguna responsabilidad política y califica de graves unas declaraciones que añade pretenden desacreditar al entonces secretario general y justificar su derrocamiento. Bueno, en realidad querida Mariano la llama hijaputa con esa jota fuerte del castellano. La llama hijaputa que en andaluz suena más suave. Eso también. En andaluz suena bastante más suave y más cariñoso. El titular del juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Ponferrada en la provincia de León ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de otros dos detenidos acusados de pertenecer a una red dedicada a la venta de carne de caballo no apta para consumo humano. En la mañana de ayer el juez había ordenado el ingreso en la cárcel de seis personas por lo que ya son ocho individuos los detenidos por la supuesta vinculación con la trama criminal. En la tarde de ayer declararon tres detenidos uno de los cuales quedó en libertad con cargos y tendrá que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en dependencias judiciales. Por la mañana fueron cuatro los detenidos puestos en libertad con cargos. A todos se les imputa delitos contra la salud pública, blanqueo, falsedad y pertenencia a organización criminal. El juez que instruye las dirigencias ha declarado secretas las actuaciones. La denominada operación Gacel investiga una red ilegal de venta de carne de quino y hasta el momento han sido detenidas casi una veintena de personas en diez provincias de siete comunidades autónomas. Las irregularidades parten tanto del proceso del sacrificio de los animales como en la posterior distribución de la carne. Son las ocho y dieciocho minutos de la mañana siete y dieciocho en las Islas Canarias nos vamos a publicidad y a la vuelta aquí en Buenos Días España en la Inter del grupo Inter Economía iniciaremos el último repaso a la actualidad internacional. Con Eduardo García Serrano Son las ocho y veintidós minutos de la mañana siete y veintidós en las Islas Canarias esto es Buenos Días España la Inter del grupo Inter Economía y como les decía vamos ya con el último repaso a la actualidad internacional antes de iniciar nuestro tiempo de análisis la tertulia de Buenos Días España a partir de las ocho y media de la mañana más de cincuenta misiles crucero han sido lanzados por el ejército de los Estados Unidos en un aeródromo sirio como respuesta al ataque con gas tóxico en la región de Idlib el pasado martes en el que murieron más de setenta personas y centenares resultaron heridas el gobernador de ONS ya ha informado de que el ataque ha provocado muertes aunque no ha precisado un balance el presidente Donald Trump confirmaba que había ordenado el ataque militar dirigido a la base aérea desde donde el ataque químico fue lanzado hace unos días se trata de la primera acción contra las fuerzas leales a Bashar al-Assad en una breve intervención televisada desde su residencia en Mar-a-Lago en Florida el presidente explicaba que el bombardeo era una cuestión de vital interés de la seguridad nacional de Estados Unidos para prevenir y disuadir la propagación del uso de las armas químicas mortíferas no hay duda dijo el presidente en su declaración de que Siria utilizó armas químicas prohibidas violando sus obligaciones también apuntaba que Assad había hecho caso omiso a las llamadas de atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas horas antes de ese ataque norteamericano el ministro sirio de asuntos exteriores Balit al-Muhael reiteraba en Damasco que las fuerzas armadas de su país no han usado ni usarán nunca armas químicas el ministro ha afirmado que el ejército árabe de Siria no ha empleado ni empleará ese tipo de armas ni siquiera contra los terroristas que atacan al país el gobierno de Damasco ha vuelto a desmentir las acusaciones de la oposición sobre el supuesto uso de armamento químico por las fuerzas gubernamentales en el bombardeo de hace unos días el ministro ha afirmado que su gobierno estudiará cualquier propuesta para crear un comité de investigación sobre el suceso aunque ha destacado que tendrá que ser neutral no politizado y con una amplia representación la primera ministra británica Theresa May y el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk han acordado rebajar la tensión en las negociaciones para el Brexit pese a reconocer que hay asuntos inevitablemente difíciles como Gibraltar así lo han explicado fuentes comunitarias tras el encuentro que ambos han mantenido en Londres la primera reunión de ambos desde que el Reino Unido activó el artículo 50 del tratado de Lisboa que supone su salida de la Unión Europea May ha asegurado que Reino Unido no va a negociar la soberanía de Gibraltar sin el consentimiento de su pueblo según explica un comunicado de la oficina de la primera ministra minutos antes al abandonar Downing Street Tusk se ha limitado a responder que no a una serie de preguntas de los periodistas incluida la cuestión de si habían abordado el asunto del Peñón durante el encuentro En un mensaje colgado en Twitter Tusk ha asegurado que el encuentro ha empezado con buen pie y que ambos han acordado mantener un contacto regular durante el proceso de negociación Según Downing Street May ha reiterado ante el presidente del Consejo Europeo su deseo de establecer una relación profunda y especial con la Unión Europea una vez el Reino Unido corte los lazos con la Unión previsiblemente el 29 de marzo de 2019 La primera ministra ha subrayado el enfoque constructivo del borrador de las directrices negociadoras para el Brexit que el Consejo publicó la semana pasada un documento que hace mención expresa a Gibraltar y destaca que una vez el Reino Unido salga de la Unión Europea ningún futuro acuerdo entre Bruselas y Londres podrá aplicarse al Peñón si no cuenta con el acuerdo previo de Madrid y Londres Por su parte el Parlamento Europeo ha aprobado su posicionamiento sobre las negociaciones sin incluir ni una sola mención al Peñón Los demócratas han frenado en el Senado al menos temporalmente la nominación de Neil Gorsuch el juez elegido por el presidente Donald Trump para ocupar una votación que marca un hito al ser la primera vez que el Congreso bloquea a un candidato a la máxima autoridad judicial de los Estados Unidos El reglamento del Senado exige una mayoría cualificada de al menos 60 votos para aprobar a los magistrados del alto tribunal pero Gorsuch ha recibido solo 55 de los 52 de la mayoría republicana y otros 3 de senadores demócratas a los que consiguió convencer de la idoneidad de su candidatura durante las audiencias de confirmación en el Comité Judicial La victoria de los demócratas en cualquier caso es momentánea ya que los republicanos han puesto en marcha ya una serie de votaciones para cambiar las normas del Senado y permitir así la nominación de Gorsuch con una mayoría simple de 51 votos El recurso a lo que se conoce como opción nuclear revela la polarización que ha enraizado en la Cámara Alta del Congreso una institución que desde la fundación del país ha cultivado el consenso y marca así una nueva etapa política El republicano David Nunes presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha anunciado que se inhibe de la investigación sobre los supuestos nexos entre Rusia y el presidente Donald Trump que realiza su comité ante las dudas éticas planteadas por su comportamiento Nunes ha anunciado que continuará cumpliendo con el resto de las responsabilidades como presidente del comité al tiempo que solicitaba hablar antes al comité de ética lo antes posible para apurar el rechazo de estas denuncias falsas de esta forma el congresista cede a las presiones de demócratas que habían pedido a Nunes que se apartase de la investigación sobre las intromisiones de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y sus supuestos vínculos con Trump al considerar que sus visiones han sido influidas por el equipo del gobernante Nunes trabajó estrechamente con el equipo de Trump durante la etapa de transición hasta que el magistrado tomó posesión como presidente el pasado 20 de enero Son las 8 y 27 minutos de la mañana 7 y 27 en las Islas Canarias punto final a nuestro tiempo de información en Buenos Días España nos vamos a publicidad y a la vuelta no se muevan de ahí dará comienzo la tertulia el tiempo de análisis en Buenos Días España ¿Tienes una PyME y te planteas incorporar nuevo talento? Ya está en marcha la sexta edición de Beca Santander Cruece PyME de Prácticas en Empresas que te pone en contacto con 5.000 universitarios muy preparados 29.000 empresas han aprovechado esta oportunidad en los últimos 5 años no dejes escapar el talento infórmate e inscríbete hasta el 23 de abril en becas-santander.com Santander sencillo, personal y justo No solo hablamos de resolver los problemas o dudas de su alquiler hablamos de evitárselos ¿Es usted inquilino o propietario? ¿Está usted seguro que su contrato es legal? ¿Que le protege correctamente? ¿Tiene problemas de impago de rentas? ¿Alguna vez ha tenido conflicto por saber quién si inquilino o propietario tenía que pagar determinados arreglos de la vivienda? ¿Le han puesto una demanda o la quiere poner usted? ¿Tiene dudas de cómo debe actuar o si el derecho le ampara? ¿Sí? Pues llame a Legal Lifeline 902-80-8108 y contrate con estos abogados el producto Protección Jurídica Alquiler Por solo 98 euros al año menos de 8 euros al mes tendrá su propio abogado las 24 horas del día 902-80-8108 ¿No tiene precio decir mejor? Háblelo con mi abogado 902-80-8108 ¿Has pagado plusvalías municipales en los últimos 4 años? Si has pagado plusvalías municipales por inmuebles herencias o donaciones posiblemente has pagado de más Recupera tu dinero ya Podemos ayudarte a recuperar lo que has pagado de más Llama al 91-411-0000 91-411-0000 o conéctate a QuieroMiPlusValía.com Señora ¿Usted se pone todas las joyas que tiene o que ha heredado? Ahora Carrera Joyeros sin que le cueste nada se las tasa para saber lo que valen y si quiere o se las compra o se las cambia por otras que le gusten más Carrera Joyeros General Perón 14 91-572-1976 Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas Porque encuentran todos los productos recomendados por el Dr. Pérez León o cualquier otro que necesiten Y porque les ofrecemos muy buenos precios Estamos en Alcalá 129 Metro Príncipe de Vergara Fernando el Católico 2 Metro Quevedo Por teléfono en el 91-446-0000 91-446-0000 Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día El gato de la mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter Dirige Eduardo García Serrano La tertulia más mordaz La tertulia más mordaz La tertulia más mordaz La tertulia más mordaz en Radio Inter La tertulia más mordaz 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 7 y 32 en las Islas Canarias si es que acaba usted de incorporarse a nuestro espacio, buenos días España pues sepa que acabamos de finalizar nuestro tiempo de información, desde las 7 en punto de la mañana hasta las 8 y media y que a partir de este momento, como cada día, da comienzo nuestro tiempo de análisis la tertulia nos sintonizan ustedes ya lo saben, es protocolario decirlo, evidentemente a través de nuestras frecuencias de radio onda media, frecuencia modulada, por supuesto a través de internet y simultáneamente por la tele por Intereconomía Televisión, donde nos pueden ver y escuchar hoy conforman nuestra mesa de tertulia, cito de derecha a izquierda de mi derecha a mi izquierda hablo de localizaciones geográficas exclusivamente no de matices políticos Iván Vélez, arquitecto, historiador y escritor, ¿qué tal Iván? pues muy bien, encantado de estar un viernes más aquí Lorezo Badía buenos días, lo mismo digo nuestro mañeco exactamente oye, hemos hermanado ya Zaragoza con Cascala en Finlandia pues creo que no, no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a sugerírselo a pues no, no a este hombre que tenemos por alcalde habría que que hasta los gastos de gomina se los pasa a los ciudadanos de Zaragoza para que se lo paguen al bien común exactamente la gomina del alcalde de Zaragoza la tienen que pagar los ciudadanos de la capital maña exacto con un par don Arón García Peña ¿qué tal querido amigo? don Eduardo García Serrano feliz Venus feliz Venus al final nos va a contagiar lo de Venus pero querido Arón lo de feliz Venus para el español de infantería como un servidor es lo de sábado sabadete camisa limpia y no es exactamente el viernes cuando el español de infantería festeja Venus suele ser el sábado sabadete camisa limpia y bueno que es muy pronto domingo ¿cómo sería? domunt domingo es domunt el día del señor ¿y el sábado? sabat el sabat de los judíos o sea que porque ahora día de la semana elegimos una tradición ¿no? teológica bueno o astrológica o astrológica el miércoles sería mercurio entiendo ¿no? mercurio martes 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 lunes de la luna de la guerra y el jueves júpiter y el sábado sabat el miércoles el sabat de los judíos mercurio mercurio y el domingo es curioso porque lo aplican al sol pero aquí en cambio es al domun el inglés es sunday sí por eso claro pero es que el señor nuestro origen nuestro origen cultural el señor es el sol procedemos también somos egipcios ya que coño somos judeocristianos de tradición que coño egipcios lo serás tú razón a las ocho de la media de la mañana somos egipcios ya empezamos les garantizo que que somos cristianos que no ha tomado nada raro nuestra cruz cristiana es el anc el anc egipcio también habría que hablar algún día de esto mira semana santa de ese elemento de tortura y muerte aterrador de la cultura mediterránea que es la cruz te recomiendo un libro maravilloso de la profesora Eva Cantarini sobre tortura y muerte en las culturas mediterráneas en el mundo de la antigüedad y la cruz es algo no genuino de los romanos la empleaban los griegos también los romanos le añaden un factor especialmente perverso que son los clavos porque los griegos lo que hacían era atar en la cruz a los condenados y dejarlos morir a la intemperie los griegos le añaden ese factor especialmente perverso que son los clavos en España festejamos la muerte por eso la cruz no no festejamos la muerte no festejamos la resurrección de la carne en semana santa Dios nuestro señor resucita vence a la muerte el domingo de resurrección eso es lo que festejamos ahora que estamos en semana santa el origen también es egipcio porque pero que coño egipcio si nosotros somos de la cultura judeocristiana la cruz es un elemento de tortura tan antiguo como el propio mediterráneo los egipcios impedían que la gente entrara al templo a ver a la efigie a la imagen nosotros no tenemos nada que ver con los egipcios Aarón no tenemos nada que ver con los egipcios yo me voy a cuenca hoy y quiero irme tranquilo nada que ver no hay la más mínima capilaridad entre la cultura del mediterráneo norte con los egipcios algún día la más mínima capilaridad la más mínima salvo que Roma hizo muy bien la hizo provincia preferente provincia consular a Egipto cuando la conquistó y fue su trigal junto con Sicilia pero nada más o sea nada más algunos sacerdotes que pululaban por Roma haciendo el ganso y autocastrándose y todas estas cosas que hacían los egipcios para adorar a Osiris a Isis esa tradición no le hemos importado sacábamos trigo y trigueñas y trigueñas porque había alguna acordaros trigueñas motivo de incluso guerras para que os hagáis una idea el 30-40% del antiguo testamento procede del libro de los muertos egipcios y dale y más eres irreductible Aarón eres irreductible cuando se te ha metido una cosa en la cabeza egipcio lo serás tú si hay algo que hemos heredado de esa cultura vamos a darle parte de razón a Aarón que es hacer el egipcio el español hace mucho el egipcio a la hora de poner la mano para recibir comisiones en todas partes de España y los gitanos parece ser que la palabra viene de egipcio de hacer el egipcio eso de exactamente por eso en el CIS la preocupación por la corrupción en España se ha incrementado en 7,5 puntos en solo un mes por la tradición egipcia la tradición de hacer el egipcio que se traduce también en la frase de Castilla de pilla pilla por la orilla pilla pilla por la orilla el que no llora no mama y el que no mama es un gil como dice el tango bueno bueno pues vamos a empezar si les parece bien por la mascarada que mañana yo también estoy para los oyentes Rafael Núñez Huesca ah Rafael Núñez Huesca perdón 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 no sé cómo tomarme eso pero en fin es un dicho muy navarro a mejor mula sin manta ahora le he hecho Rafa Núñez Huesca Rafa Núñez Huesca redactor político de gaceta.es y jefe de opinión de nuestro principal digital gaceta.es muy bien muy bien hallado véanle ustedes la cara porque se sienta siempre de espaldas a la cámara si no me queda sitio hoy afortunadamente he tenido un sitio aquí frente a la cámara y aprovechado le ven ustedes el cogote no es por eso precisamente ya les contaré porque se sienta de espaldas a la cámara cuando viene con con el cuando Rafa Núñez Huesca viene con el antifaz de ladino levantino se sienta de espaldas a la cámara para que no se le vean los ojos porque con los ojos es muy difícil mentir solo los grandes actores son capaces de hacerlo como Edward Norton o como Anthony Hopkins cuando un actor es capaz de mentir con la mirada es que es sencillamente sublime por eso en España no hay grandes actores no es mi caso bueno pues vamos con esa mascarada que la organización terrorista ETA va a escenificar mañana en Bayona con el aplauso de todos sus y aquí si utilizo el término de Rufián con el aplauso de todos sus mamporreros tiene además la organización terrorista ETA el punto de desvergüenza cínica que en su caso es patibularia de decir que el proceso todavía no está culminado atención porque de aquí a mañana día 8 se puede producir algún ataque de los enemigos de la paz fíjense ustedes qué manera de pervertir el lenguaje de invertir la carga de la prueba o sea yo vengo oferente con las armas que quiero entregaros sólo las armas que quiero entregaros esas viejas herramientas armas oxidadas y explosivos caducados para someterlas al plan renove de ETA y algún enemigo de la paz alguna mala bestia de esas de las víctimas del terrorismo alguien que no se ha dejado intoxicar a gilipollar o emponzoñar por el proceso mal llamado de paz a los que ETA llama enemigos de la paz pues puede todavía abortar la operación grandiosa de que esta jauría de asesinos va a entregar las armas mañana bueno la fiscalía está interesada en conocer el material que se va a entregar ya le podemos anticipar a la fiscalía que chatarra ETA va a entregar chatarra por aquello de si a través de alguna de esas armas se puede por fin 30 años después iniciar alguno de los casi 400 procesos de asesinatos de ETA que duermen el sueño de la traición en los juzgados españoles porque no se han abierto ni las carpetas 400 casi asesinatos de ETA cuyos procesos judiciales ni se han iniciado ni se han iniciado ha habido gente que ha muerto sin ver al asesino de su padre sentado en el banquillo de los acusados y ha muerto con bastantes años bueno pues todavía no han visto al asesino de su padre de su hermano sentado en el banquillo de los acusados bueno mientras las víctimas de ETA y algunos intelectuales han puesto el grito en el cielo llamando a la sociedad española a no dejarse engañar porque esto es un triunfo de ETA esto es un triunfo absoluto de ETA ¿por qué entrega la ser más en esa más carada ETA bien ETA sabe que después del Brexit y con todo lo que eso ha originado en Europa la independencia es absolutamente imposible pero salvo eso lo ha conseguido todo todo ETA ha conseguido todos sus objetivos políticos e incluso la independencia no la tiene de Iure pero sí la tiene de facto porque el Estado español en las más congadas sencillamente no existe sencillamente no existe amas gozan de un fuero especial que desde el punto de vista fiscal les beneficia enormemente el Estado español en vas congadas hace mucho tiempo que dio media vuelta AR y se retiró ese es un triunfo de ETA ETA hoy tiene comandos municipales en centenares de ayuntamientos vascos y navarros tiene comando parlamentario en el Congreso de los Diputados español aquí en la carrera de San Jerónimo muy jaleado por cierto por los bolcheviques de Podemos y lo ha conseguido todo menos la independencia oficial de facto la tiene y sabe que a partir del Brexit los procesos de independencia en los países miembros de la Unión Europea son sencillamente imposibles porque si algo ha conseguido el Brexit es que el resto de los países europeos se blinden ante sus procesos independentistas que los hay en casi todos y como es perfectamente consciente de que le ha sido muy rentable asesinar para conseguir este triunfo político pues mañana hará esa fantochada de entregar 200 pistolas viejas y no sé cuántos kilos de explosivo caducado vamos a escuchar a la hermana de Goyo Ordóñez Consuelo Ordóñez que quiere evitar mandar un mensaje equívoco a las futuras generaciones después de lo que va a hacer ETA mañana si no derrotamos el proyecto político que sirvió para matar estaremos enseñando a las nuevas generaciones que matar ha servido para algo y Fernando Sabater que en esto sí le ha echado mucho valor valor personal valor físico y valor intelectual dice que no nos dejemos engañar que ETA ha cambiado las armas de matar por las armas de mentir no queremos que ahora cambien las armas de matar por las armas de mentir y escuchamos también a Maite Pagafa hermana de un asesinado por ETA de un policía asesinado por ETA eurodiputada han sido derrotados operativamente pero no han sido derrotados políticamente y siguen siendo en este momento lo son depredadores morales y finalmente escuchemos el colmo del cinismo ante lo que va a suceder mañana ese vómito que ETA va a arrojar sobre la memoria de las víctimas todos los partidos políticos se han puesto del lado de ETA excepto dialécticamente el Partido Popular y digo que esto es el colmo del cinismo porque el Partido Popular en 2011 cuando ganan las elecciones con una mayoría abrumadoramente absoluta 186 diputados prometió acabar con el proceso mal llamado de paz iniciado por el nefasto y tóxico José Luis Rodríguez Zapatero era uno de sus puntos del programa electoral acabar con ese proceso de paz no solo no acabó con él sino que lo asumió en su integridad y lo llevó hasta el punto paradigmático de sacar de la cárcel de dejar sueltos a decenas de tarras cuando los tribunales europeos tumbaron la ley Parot algo que los británicos se pasaron por el forro de la Union Jack en 27 ocasiones las sentencias de los tribunales europeos por seguridad nacional bueno pues Rajoy fue incapaz de hacer eso porque había suscrito ya el pacto en virtud del cual ETA debía estar donde hoy está Pablo Casado A ETA se la ha derrotado sin pedir nada a cambio por supuesto ni dar nada a cambio se la ha derrotado con la ley con la cooperación internacional con la legalización de su brazo político y lo que no vamos a hacer ahora es que el señor Otegi que es un terrorista confeso que es una persona que secuestró a Javier Rupérez compañero de nuestro partido que intentó asesinar a Gabriel Cisneros compañero de nuestro partido venga ahora de hombre de paz como decían algunos a intentar obtener un rédito de lo que es sencillamente la constatación de un fracaso y una derrota entonces no tenemos nada que nada que hablar con ETA y con sus iba a decir cómplices sí cómplices como es el caso de Otegi o el caso de Batasuna o de sus híbridos y lo que pedimos al resto de fuerzas políticas es que no amparen ese teatro que no amparen ese teatro pero si los primeros que habéis amparado ese teatro habéis sido vosotros el padre de la criatura es José Luis Rodríguez Zapatero cierto y vosotros os habéis comido el guión entero entero después de ese misterioso viaje de Rajoy a México que volvió como si le hubieran lobotomizado y tiró a la papelera el programa electoral de 2011 después del viajecito a México Iván Vélez pues yo tengo casi que suscribir todo lo que ha dicho Eduardo porque estoy alineado en las mismas tesis yo creo que que ETA que bueno vamos a intentar ampliar algo por supuesto los comentarios yo creo que ETA aquí con ETA ha habido un error que se ha cometido continuamente y es llamarlo simplemente banda de asesinos que lo son que lo son pero asesinaban porque buscaban porque era una banda terrorista que buscaba unos objetivos políticos ahora no los necesitan han conseguido casi casi llegar al límite que pueden si es que realmente poco más pueden conseguir porque las provincias vascongadas que son tres son pequeñitas y como nación pues hombre no pueden ir mucho más lejos por eso su interés siempre en hacerse y ya lo tienen ya va la cosa para adelante con Navarra pues porque las sociedades políticas necesitan un territorio mínimamente solvente para estar en la realidad geopolítica del mundo ¿no? y entonces pues ¿para qué te vas a meter a elaborar coches bomba ollas express con clavos? eso es un engorro pudiendo ir pues bien arregladito o desarregladito a la moqueta de las instituciones y plantear allí todas las medidas que tú estabas intentando implantar a base de tiros y teniendo pues un conjunto de palmeros entre los cuales por supuesto está el Partido Popular Partido Popular como bien dices yo es la crítica más grande que le puedo hacer con 166 diputados pues tenía como mínimo que haberse la jugado con el programa que supuestamente refrendaron los españoles en las urnas entonces si resulta que han dejado que Batasuna se blanquee de esta manera pues lo de mañana es una farsa que importa que entreguen las pistas y las pistas es que no las necesitan es que yo insisto que la carrera del terrorista pues es ingrata la gente prefiere ir en coche oficial vamos creo que es una disyuntiva fácil de resolver entonces pues ETA tiene sus grandísimas áreas de sus objetivos límite desde aquellas bases jesuíticas de los 60 conseguidas por lo tanto pues para qué que es una farsa todo es una farsa me parece Lorenzo además perdón además no se produce la disolución de la banda es decir oiga usted entrega las armas y quien nos dice que no tiene no sé cuántas armas más cosa que además yo nunca he entendido porque que además de un hecho simbólico que es entregar las armas claro nada entregar las armas ¿para qué? porque se le da tanta importancia no es que han entregado las armas claro claro que más da que más da entregar las armas no sé es que es una cosa no tiene ningún sentido yo lo que no tengo tan claro es que el Brexit Eduardo solucione de alguna manera esta cuestión porque bueno el Brexit puede desencadenar una cuestión vamos a ver si no se si no tiene ese efecto dominó producido dentro de cuatro días en las elecciones francesas porque ha podido desencadenar el lepenismo puedo decirlo de alguna manera que a su vez eso desencadenará una crisis europea de la unión bueno de magnitudes hasta ahora no conocidas o sea eso es otro debate desde luego buenos días se suma a la tertulia el presidente de esta casa don Julio Ariza muy bienvenido buenos días no haga falta que le diga que está usted en su casa muchísimas gracias todos están en su casa porque esta es la casa de muchísimas personas claro muy bienvenido muy bien estaba esperando escuchar el bombardeo las noticias sobre el bombardeo de Donald Trump en Siria ya me han lanzado 59 Tomahawks a las 4 de la mañana ha hecho un discurso en Florida muy interesante y he visto como toda la prensa progresista está de acuerdo con el bombardeo de Donald Trump en Siria lo cual me sorprende muchísimo y me hace dudar acerca de la oportunidad del bombardeo de Donald Trump o acerca del izquierdismo de alguna izquierda no se preocupe usted que en algunos aspectos es indudable tranquilo porque yo no estoy de acuerdo con el bombardeo el problema es saber de verdad que rayos está pasando allí y saber si podemos tener información acceder a información veraz es que yo no tengo todas conmigo es que estoy recordando las armas químicas de Irak es que resulta que dice que Bachera Al-Assad ha lanzado un ataque químico sobre la población civil es decir hay que estar muy mal de la cabeza si Bachera Al-Assad ha hecho eso está muy mal de la cabeza porque claro evidentemente eso iba a ser conocido iba a ser obviamente criticado duramente por todos los que están tienen intereses en la región y van a tomar alguna medida porque eso es completamente inaceptable y está fuera de toda digamos de toda oportunidad y de toda lógica entonces que hayan lanzado 59 Tomahouse en fin parece que han advertido a Rusia previamente porque el aeródromo que ha sido bombardeado ha sido bombardeado en los lugares estratégicos donde no había militares rusos es decir que hay militares rusos en el terreno eso constatamos que hay militares rusos en aeródromos sirios y que los americanos han advertido previamente y se ha bombardeado donde solo podían matar a sirios es una cosa verdaderamente sorprendente lo digo por el tema de ETA que venían ustedes comentando y que a mí me recordaba solo dos cosas una que hay 300 muertos de ETA por los que nadie está llorando todavía y de los que no tenemos ni noticia de que hayan sido abiertas causas contra los que los asesinaron estamos hablando de que ahora vemos muy lejos aquello pero los que sufrieron que mataron a su padre a su hermano o a su hijo probablemente no lo tienen tan lejos en el recuerdo y en la memoria y la segunda es que hace muy poquito en un pueblecito de Navarra cogieron a dos guardias cibles en un bar y les pegaron una paliza que casi las matan entonces claro son dos elementos con los que uno cuando escucha la noticia de que ETA los tíos estos que queden en ETA que no se sabe quiénes son que durante mucho tiempo eran los propios del PNV que esos tíos anuncien que van a devolver las armas o que van a entregar unas armas además cuando nadie ya se lo ha pedido o sea hagan ustedes lo que quieran o las armas como si se las quieren comer o meterse por donde quieran chatarra una pura operación de marketing en la que estamos entrando porque veo nosotros hemos dedicado la primera parte de nuestro programa a hablar de un asunto que es una operación de marketing yo hace mucho tiempo que creo que el periodismo debería consistir en encontrar lo que la gente hace no lo que la gente dice porque si no lo que estamos es simplemente haciendo operación colaborando con las operaciones de marketing que se le ocurre a cada soplagaitas que haya en la vida política de este país eso es lo que quería deciros Rafael Muñoz Huesca bueno respecto de ETA o respecto de Siria yo creo que lo más importante y de hecho están abriendo los periódicos es el bombardeo de Siria por trágico por dramático pero también por inesperado es decir lo que ha hecho esta noche la administración Trump es algo que no estaba previsto en tanto que Donald Trump una de sus principales promesas electorales era acabar con las guerras imperialistas retirar a todas las tropas que no fueran estrictamente necesarias y sobre todo mantener una relación cordial en el plano geoestratégico con Rusia bueno esto ha saltado por los aires nunca mejor empleada la metáfora esta noche todo el mundo sabe y calculo que nuestros oyentes también pero que Siria es una avispero es una de las consecuencias de aquellas primaveras árabes en parte alentadas por el imperialismo militar y cultural anglosajón y una de las consecuencias más indeseables para ellos ha sido que en Siria se ha encapsulado se ha enquistado un conflicto que pretendía derribar a un dictador porque Al-Assad es un dictador pero que mantenía el país con cierta estabilidad con cierto crecimiento económico y con cierta paz una paz de miedo pero paz al fin y al cabo lo que ha ocurrido me proporcionaba estabilidad a la zona además es una zona por la que Irán tiene una salida al mar hay que recordar que los adversarios que están en liza en esta guerra esta es el régimen de Al-Assad por una parte cuyos aliados son Irán y Rusia y ojo porque eso es lo más interesante y lo más inexplicable para un lego en la materia el adversario de esta triple entente es decir Al-Assad Rusia e Irán el adversario es por una parte la yihad el ISIS y por otra parte norteamericanos y británicos eso es algo que es difícil de entender y yo ni siquiera lo entiendo incluso los expertos no consiguen explicar cómo es posible esto hablan de una trama cruzada de intereses de una red de intereses cruzados lo que está claro es que Donald Trump ha traicionado una de sus principales palabras y es que que iba a mantener una cierta estabilidad con Rusia y iba a retirar a los norteamericanos de las guerras en Oriente Medio no solo no lo ha hecho sino que que ha bombardeado hoy Siria es que es un ataque a Rusia esa es la la interpretación la última ratio de este ataque es una respuesta a Rusia de hecho se está diciendo en los medios es una respuesta a Rusia Rusia es partidaria de mantener de momento a Assad en el poder para eso está interviniendo Rusia en el conflicto y Estados Unidos no y esta es la respuesta de Donald Trump a Putin que es quien está defendiendo a través del ataque al ISIS quien está defendiendo a ojo que esta es la lectura inmediata y puede que superficial es decir yo calculo que es posible es incluso probable que lo que vemos hoy tan evidente no lo sea tanto es decir que esto tenga una segunda lectura más profunda es decir que Trump no sea tan tonto como parece que está siendo es decir que esto probablemente lo hubiera sabido Rusia no desde esta noche sino igual desde hace días o semanas es decir vamos a esperar que pase el tiempo a ver si lo que ha hecho esta noche Trump es tan absurdo como parece o no lo es tanto bueno por lo pronto el país dice que Estados Unidos responde al ataque químico con el primer bombardeo al régimen de la SAD cuatro sirios muertos en una ofensiva con 59 misiles tiene una cosa suave imagínese Trump haciendo esto hace un mes con no se sabe quién si cada día vamos hemos tenido cada día tres noticias de Trump y ninguna era buena como las hijas de Elena de Elena y luego hay que pensar que Trump no puede tomar unilateralmente ese personalismo que se le acusa eso es absurdo eso es una visión psicologista como si fueran una especie de prontos que le dan a un señor que se levanta por las mañanas él está sometido pues a unas inercias y a unas fuerzas de las cuales él forma parte por lo cual yo daría como dice Rafa eso pasa con Rajoy que se levanta por la mañana cuando se levanta y toma una decisión pero en Estados Unidos esto no funciona así toma la decisión de desandarse un puro y leer el marca son las decisiones más trascendentes que toma Mariano Rajoy a lo largo de toda su jornada pero me interesa que Iván iba a darme la razón no, no que te doy la razón en el sentido que hay que esperar un poquito que la cosa en caliente pues analiza siempre desenfocadamente Estados Unidos bombardea a Siria tras el ataque químico ya está eso es lo que hay aséptico bueno el mundo tras el ataque químico ¿de quién? bueno esa es una buena pregunta la aviación tras el ataque químico con motivo de bueno vamos a es interesante habría que te dejo que pena no tener buena información de esto porque claro los medios españoles desde luego no son fiables estamos tratando de contactar con Ron Aledo analista de inteligencia de la CIA para que nos dé una una explicación eso de inteligencia y la CIA es como pensamiento y navarro perdone el pensamiento periódico navarro se llamaba el pensamiento navarro y don Miguel Donamuno que solo tuvo una desgracia que era de Bilbao pobrecillo pude tener una nación pamplona pude tener una nación pamplona decía que que eso era un oxímoron que pensamiento y navarro es absolutamente imposible esto lo decía un tío de Bilbao que a fin sentía una verde envidia por pamplona y por los navarros que es lo que les pasa a los vascos que les gustaría ser navarros y no lo son publicidad cafés y volvemos qué bonita canción la música nos alegra la vida nos acompaña nos trae recuerdos hoy traemos las mejores baladas de la historia en la colección baladas en español encontrarán canciones preciosas que no pueden faltar a los buenos aficionados a la música vete conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa son 60 baladas en español de los mejores artistas tanto nacionales como internacionales si las quiere llame al 902 29 10 29 o entre en la web musicadesiempre.com las canciones que grabaron en español artistas como Andy Williams Albert Hammond Claudio Gaglioni Sandro Giacobbe Iba Zanicki y muchos más pero también aquí están Rafael Rafael Diango Lorenzo Santamaría María Hostiz llamen para pedir esta colección antes de que se agote al 902 29 10 29 y también en la web musicadesiempre.com Estos tres discos tienen un precio de 40 euros más gastos de envío pero para los oyentes de la radio los hemos rebajado a sólo 33 euros más gastos de envío aproveche esta oferta hasta hoy porque merece la pena una de esas recopilaciones únicas que no se encuentran en las tiendas y que viene con un regalazo porque hoy tenemos un reloj precioso grande muy a la moda de señora o caballero pueden elegirlo y cómo conseguirlo pidiendo durante la próxima hora las baladas en español en el 902 29 10 29 se lo llevamos a casa no se queden sin esta recopilación porque cuando se terminen no la encontrarán en las tiendas es exclusiva para ustedes y muy fácil de conseguir a través del 902 29 10 29 paponeando por león ven y descubre la semana santa de león declarada de interés turístico internacional descubre sus 36 procesiones y sus más de 20.000 papones disfruta de un ambiente único en españa descubre paponeando por león ayuntamiento de león cuna del parlamentarismo si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras siempre serás un niño Cicerón todos los sábados en Radio Inter de 9 y media a 10 y media de la noche una hora con la historia un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos recuerde los sábados de 9 y media a 10 y media de la noche una hora con la historia con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio aquí en Radio Inter atención atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con G.A.M. Abogados no espere más llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados recuerde G.A.M. con J 91 457 60 96 de lunes a viernes y de 7 y media de la tarde a 9 de la noche escuche Salud para Todos el programa diseñado para hacerle la vida más saludable porque la salud es lo primero en Alfredo's Barbacoa ofrecemos las mejores hamburguesas de Madrid prueba nuestras carnes a la parrilla y postres caseros con el auténtico sabor americano haz tu reserva en cualquiera de nuestros restaurantes llamando al 91 431 36 46 o en alfredos-barbacoa.es y si necesitas menú para celíacos visita nuestro restaurante de Conde de Aranda 4 Si nuestra tripa hablara diría no más gas no más aerofagia no más comidas pesadas no más meteorismo intestinal no más gas un producto natural de laboratorios Anros Pharma en farmacias y herbolarios consulte su caso 91 499 1531 El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter Son las 9 y 7 minutos de la mañana 8 y 7 en las Islas Canarias esto es como saben muy bien la Inter del Grupo Inter Economía Buenos Días España estamos en el desarrollo de la tertulia del tiempo de análisis en Buenos Días España con Julio Ariza presidente de de esta casa del Grupo Inter Economía con Iván Vélez arquitecto historiador y escritor con Lorenzo Abadía Aarón García Peña y Rafa Núñez Huesca redactor político de Gaceta.es y jefe de opinión de de Gaceta.es pedía la palabra Aarón García Peña a la que se la había arrebatado Julio Ariza bueno pues como como Sancho el Fuerte entró en la tienda de Miramamolín perdón a mí me ha dado la palabra me has presentado y entonces yo he aprovechado un minutillo para en todas partes hay jerarquías y se respetan la cara de modestia en todo caso perdón si él es Aarón yo soy Moisés bueno pues dos dos asuntos estábamos con ETA ¿no? entonces hago si os parece un apunte acerca de ETA y luego también sobre el tema del bombardeo del gas que ya se sabe que es gas safir que ya se ha confirmado que es gas safir bueno vamos por ETA hay algo de lo que no se habla mucho quizá sobre este aspecto y es que simplemente como toda banda terrorista como todo como todo grupo armado como todo grupo de mafiosos en realidad lo que hacen es vivir de ello y han vivido muy bien durante todo este tiempo de ello han vivido muy bien no solamente a través de la extorsión sino a través del intercambio de favores etcétera ha habido un dinero que les ha hecho vivir a todos en unas condiciones muy por encima de sus posibilidades intelectuales si no hubieran estado de la banda y entonces uno de los motivos por los que ha costado al final desvertebrar simplemente incluso todavía se resisten es simple y llanamente pues por una cuestión económica hasta que no se han colocado todos claro a mí me preocupa dónde se han colocado ¿no? en qué instituciones públicas ahora están ¿no? eso es lo que me preocupa pero en los parlamentos claro con dinero público sea como fuere sigue siendo dinero ajeno si uno de ellos dirige Euskal Televista entonces eso es lo preocupante bueno siempre que lo hagan a través de los procesos constitutivos legítimos democráticos bueno pues si la gente los quiere votar pues ahí estarán pero me preocupa me preocupa que hasta que no han conseguido encontrar un trabajo y conseguir que el propio Estado creo desde mi punto de vista incluso con informaciones personales les coloque hasta que no han conseguido eso no se han no se han dignado a entregar parte de su armamento y a quitarse del medio recolocación ¿no se han quitado del medio? quiero decir dejar un poco atrás la actividad armada ¿no? recolocación laboral recolocación laboral no le búsquéis la puntilla siempre al pobre Aarón porque está diciendo que estamos de acuerdo estamos de acuerdo luego o sea pero Eduardo y yo tenemos un entente a ver si te encuentra lo doy por hecho luego segundo tema el tema de Al-Azhar bueno vamos a ver yo creo lo comentaba con con don Julio Ariza el director de esta casa yo creo sinceramente que ha podido ser en un caso esto es una conjetura ha podido ser Siria ha podido ser Siria que en un momento determinado viendo un poco la reacción del asunto haya acordado con Al-Azhar el que quizá sea este el que en un momento pero es decir Rusia entonces no se ha pedido Siria Rusia que haya podido ser Rusia y que y que haya acordado con Al-Azhar el que Al-Azhar es que yo no sé si Al-Azhar ha desmentido incluso la autoría es que insisto lo ha negado lo ha negado han dicho que ellos no utilizarán armas químicas pero en todo caso lo tenía que negar siempre se ha negado el uso de armas químicas que nunca las utilizarán y ha vuelto a reiterar la tesis del depósito de armas químicas de ISIS que fue alcanzado por los misiles y claro pues reventó pero ¿cuál es el interés de Rusia para ti? hombre yo creo que el interés de Rusia es como todos los intereses de las personas de los grupos de poderes que están allí que es interés económico en este momento la guerra eso digo yo porque también hacía unas semanas se hablaba de armamento que estaban incorporando se hablaba de a lo mejor negociaciones con China también para la incorporación de parte del gas se hablaba también no sé yo creo yo iría también a los efectos es decir estamos hablando de un bombardeo completamente selectivo 59 misiles Tomahawk que tienen un alcance de 1500 kilómetros y que tienen una una variación en el objetivo un margen de error de 10 metros me parece que son es decir que te lo meten ahí en la puerta desde 1500 kilómetros de distancia es decir estamos hablando de algo muy preciso muy controlado en sus efectos no puede haber error sí pero me refiero que tampoco es para tanto es decir que es muy aparatoso que podría haber muerto muy aparatoso que lancen 59 Tomahawk muy aparatoso puedes hacer unas fotos preciosas de hecho han hecho unas fotos allí en el Mediterráneo con la luna y las nubes una cosa contrastes preciosos maravilloso y unas fotos para Instagram yo creo que son se ha subido el almirante a Instagram el almirante cuando muere un almirante lo colocas sobre el puente entonces es una cosa muy marketiniana otra vez muy efectista pero cuatro o sea cuatro muertos que no sabemos si son cuatro o si son siete o si son dos porque tampoco te puedes fiar de la información que llega porque más que ahora los muertos te los cogen te los enlatan y te los ponen de un sitio para otro te los visten de forma diferente esto de la guerra ya es una guerra efectivamente de información entonces Rusia no ha movido un pelo no se ha despeinado ha dicho que bueno que esto es un ataque contra un miembro de la ONU esto es lo que ha dicho Rusia los rusos se ha en la propia administración americana ha dicho que han sido avisados o sea que no que les han dicho oye perdonad oye no nos importa es un poco tarde para vosotros pero que sepáis que vamos a vamos a hacer esto que vamos a tal y lo vamos a tirar no sé si aquí o un poco más allá tal yo es decir probablemente hay que interpretar este asunto más en en términos de que le interesa a Donald Trump dentro de su propio escenario político que es cada día más complejo y respecto a sus relaciones con la propia Rusia me da la sensación tampoco tengo más insisto no tengo me gustaría hoy hay muchas fuentes abiertas en internet y uno puede encontrar bastante información desde luego no en los grandes medios de comunicación que siempre responden simplemente a un interés propio y ya está pero cuando tengamos más de intentar hacer explicar o sea hacer ver que se abre una brecha entre los Estados Unidos y Rusia bueno a eso a Trump le apetece mucho eso a Trump le interesa mucho que lo han asociado mucho y están intentando por todos sus problemas aprovechan la circunstancia quieres decir de lo que se ha producido pero no la provocan ni siquiera la incitan pues a lo mejor sí yo veo más lo contrario yo veo más que ha podido ser un acto salvaje del ISIS precisamente viendo que tienen la guerra en este momento perdida muy difícil muy difícil que Al-Assad se está consolidando al final sorprendentemente en el poder y que esa coalición que se estaba produciendo bueno pues puede quebrarse precisamente para una cuestión de estas la prueba es que reconoceme una cosa vamos a ver si los Estados Unidos son capaces bueno Estados Unidos Rusia Inglaterra Francia son capaces de ponerte un misil a 10 metros de tu puerta como muy lejos desde 1500 kilómetros me quieres decir cuando ha tenido ISIS la guerra ganada macho o sea lo de ISIS es una coña o sea es una coña de verdad que les han permitido una farsa es una farsa pero por favor hombre o sea si Rusia y Estados Unidos no quieren que ISIS gane un centímetro no es que no gane vamos es que se los pulen en 24 horas habrá que contárselo al ISIS no a mí que lo tiene claro me dice no es que ISIS no ISIS ahora ISIS tenía la guerra perdida has dicho Lorenzo la ha tenido siempre bueno la ha tenido siempre no estaba tan claro hace unos meses pero cuando no había una relación como está habiendo en este momento entre Rusia y los Estados Unidos que el ISIS tuviera asegurada la derrota no estaba en absoluto tan claro hubo una época en la que iban avanzando y avanzando militarmente y si se hubiesen hecho prácticamente con el país y con las reservas solo una fuerza armada como ISIS que carece de aviación carece de artillería pesada carece de artillería de largo alcance y carece de armada y de fuerza natural obviamente con todo el mundo en contra es evidente pero y si se hubiesen producido como parecía entonces divergencias y alianzas distintas que nos decía nosotros hace una época que el ISIS no podía haber tenido un apoyo en el seno de la guerra civil siria entre los partidarios de Bashar al-Assad y los contrarios a Bashar al-Assad y esa ha sido la alfombra que se le ha puesto a ISIS para al calor de esa guerra civil ir avanzando recordáis que el nuero pero en el momento que Rusia y Estados Unidos han dicho hasta aquí hemos llegado con la única divergencia de sostenemos o no a Bashar al-Assad llegaron Rusia y Estados Unidos a un pacto digamos pero si tan claro hubiese tenido caballeros por así decirlo bueno de momento tú y yo no nos vamos a pelear por eso tú Rusia sigue defendiendo a Bashar al-Assad yo no le voy a atacar voy a atacar al ISIS y a Bashar al-Assad no le voy a atacar tampoco voy a colaborar con la facción del ejército sirio que está en contra de Bashar al-Assad y me limito exclusivamente al ISIS por no tocarte las narices en las cebollas del creme permiten un apunte un momento Lorenzo solamente un apunte pero eso yo que estoy de acuerdo es una perspectiva que tenemos nosotros pero desde luego no ha tenido el ISIS porque por ese procedimiento no habría puesto una bomba ni habría ni habría pegado un tiro luego esa no es la lógica que está utilizando ISIS cuando yo digo que creo que probablemente por lo que estamos viendo por la información que tenemos hasta ahora que es posible que esto lo haya provocado el ISIS eso quiero decir que vayan a perder la guerra primero lo creo y segundo lo espero claro que sí pero que esto lo ha podido provocar el ISIS en esa convicción o con ese ánimo vamos a ver que ocurre que eso es lo que quiero decir yo no soy un especialista en estrategia ni en política internacional ni en y mucho menos en Oriente Medio pero cuando uno analiza un poquito desde arriba el asunto se ven tres elementos esenciales y tres intereses esenciales en la región uno es el de Arabia Saudita otro es el de Israel y otro es el de Irán eso es lo que hay los demás son comparsas del juego que puedan querer esos esos actores que son los que de verdad tienen potencia militar económica nuclear y de información suficiente para poder hacer cualquier cosa solo un apunteo ¿os acordáis? Irán Israel y Arabia Saudita y cada uno de esos tiene sus aliados y tiene sus intereses y Siria ha sido una comparsa en los intereses de Irán eso ha sido evidente si si don Julio ¿os acordáis? ¿os acordáis de que hace unos días nos levantamos con la noticia de que el número del nuevo presidente electo de Estados Unidos estaba siendo investigado por las relaciones y por los posibles el yerno era porque es judío no por los vínculos que tenía con Rusia en campaña electoral toda esa implicación de Estados Unidos con Rusia a mi me parece llega un momento en el que uno llega a imaginarse hasta locuras que incluso ISIS Estados Unidos Rusia al azar son lo mismo es decir que los intereses en el fondo respaldan y apoyan a los cuatro grupos o a los cinco o a los seis y que todo esto no es sino una maniobra pero si eso fuera si eso fuera posible hay que buscar frente a quién si eso fuera posible hay que buscar frente a quién pues frente a salvarse frente a salvarse a sí mismos solo hay una posibilidad si esa coalición que tú indicas fuera posible solo hay solo se puede hacer frente a alguien esa posibilidad solamente se llama China claro quiero decir que las alianzas no se hacen alegremente porque si no se hacen frente a un tercero frente a China eso es como decir frente a Marte y para limpiar un poco la imagen pública de Estados Unidos con relación a Rusia pero no militar para limpiar un poco la imagen del nuevo presidente con respecto a Rusia si tú dices que están coaligados esas cuatro facciones tiene que ser frente a un tercero porque las alianzas son siempre frente a alguien pero es que el enemigo siempre lo crea siempre lo crea el más poderoso como dice Eduardo al enemigo te lo cargas con cuatro bombas a mí me da la sensación llego a pensar tiene que ser otro enemigo no puede ser enemigo el que está dentro de tu coalición evidentemente la estructura la potencia y la capacidad militar de ISIS como ha apuntado Julio Ariza es sencillamente ridícula bueno ridícula frente a Estados Unidos frente a Rusia frente a Israel es una broma es una broma y es evidente otra cosa y es que los fabricantes de armas en los Estados Unidos que es un lobby poderosísimo necesitan seguir vendiendo armas y para poder vender y fabricar armas hace falta que se consuman armas es decir que se destruyen armas que se utilicen armas y yo pueda seguir fabricándolas y vendiéndolas para eso hace falta guerras si esto es así es una triste realidad pero es así si no se cierra la fábrica Eduardo pues ya tengo de todo ahora Cospedal dice que vamos a comprar que por cierto yo no he visto a nadie en la izquierda diciendo eso de que vamos a comprar armas el 2% del PIB en armamento y tal no se ha levantado nadie no he escuchado a nadie yo soy de los chicos del 70 claro cuando alguien compraba una ametralladora MG 42-58 la gente se ponía como locas o una Z45 de esas de tiro a tiro y bueno pues ahora resulta que avisas y anuncias que vas a gastarte el 2% porque Trump ha dicho que oye que ya se acabó de que los americanos paguen la fiesta de la guerra y ahora nos vamos a gastar en armas no se cuantos miles de millones de euros todos oye pues nada oye fenomenal no tenemos para las pensiones no tenemos para pagar la deuda no tenemos para sanidad vamos a contratar otros 300.000 funcionarios que se nos quedan ya para toda la vida porque al día siguiente ya tendrán derechos evieternos es decir que tienen principio pero no tienen fin pero esto de qué pero esto qué rayos es y ahora que hablas del gasto qué bonita palabra evieterno evieterno Pedro Morenés en Washington enviado como embajador de España en Washington es un beque de la industria armamentística bueno es que nosotros fabricamos muchas armas somos el segundo exportador del mundo muchas armas armas cortas sobre todo los franceses venden aviones los alemanes venden submarinos los griegos los compran y les financiamos la deuda a Grecia a ver si lo es una cosa que funciona así y nosotros a comprar armas amigo y todos callados pues yo no quiero que compremos armas pero claro si fuera y no quiero que construyamos vallas pero Julio si fueras de izquierdas porque los que construimos vallas somos nosotros en Ceuta joe no Trump que todavía no ha empezado nosotros ya la hemos hecho la empezó Clinton por cierto ya la hemos hecho nosotros y quién protesta por nuestra valla 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 yo siempre valla todo es así de qué estamos hablando todo es así es una broma hacía falta que viniera el presidente de la casa para que alguien estuviera de acuerdo conmigo en esto a ver no 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 en qué estás de acuerdo yo lo dejo ahí porque yo no quiero gastarme dinero en armas habrá muchos espectadores nuestros que digan que hay que gastar dinero en armas no quiero claro pero no criticas el aislacionismo de Estados Unidos y quiero que el ejército esté en las calles patrullando como en Italia como en París como en Francia como en Londres que se utilice para la defensa y para la seguridad interior del país porque están en los cuarteles tomando gin tonics hombre 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 que discutible el alfere de el alfere de infantería Julio Arita es verdad por lo menos esa fue mi experiencia además eran baratísimos en la academia de Toledo ahora supongo que les habrán subido el precio pero no quiero no quiero perdonen los militares sé que hay militares extraordinarios y gente preparadísima pero luego es verdad que el ejército ¿por qué no se le pueden dar misiones de seguridad dentro del país? ¿por qué? hombre porque existe la policía que es el ejército de la polis de la ciudad bueno la guardia civil es militar también y está incorporada dentro de y en Italia también hay policía y sin embargo se utiliza ¿por qué? porque en este momento hay un problema de seguridad en los trenes en los aviones en los viaductos en los túneles pero que para eso está la policía pero que también existe en Italia y en Francia y en Gran Bretaña y se utiliza y la gente lo ve con toda naturalidad no pasa nada pero ¿por qué vamos a comprar ahora tanques? ¿para qué? ¿para qué compramos tanques? si no tenemos dinero para las pensiones que los viejos no pueden salir que no tienen dinero para cambiarle la dentadura que no pueden comer porque forma parte del negocio que tenemos establecido ya esa es la lástima bueno pues yo no estoy de acuerdo bueno pues vamos a publicidad y ahora debatimos oye cada uno es como este bueno tenemos con nosotros a través del contacto telefónico a Ron Aledo en la tertulia de Buenos Días España que después de Semana Santa debutará como contertulio con presencia física Ron Aledo es analista de inteligencia de la CIA ha colaborado en diferentes espacios de esta casa Ron muy bienvenido buenos días hola muy buenos días ¿cómo estás querido amigo? muy bien muy bien gracias oye requerimos tu presencia está con nosotros Julio Ariza el presidente de esta casa requerimos tu presencia para que bueno pues nos facilites información datos que nos lleven a hacernos una idea de conjunto pues lo más aproximada a la verdad de qué es lo que ha sucedido por qué las razones del bombardeo norteamericano que ha sucedido esta madrugada pues es muy temprano para llegar a conclusiones es una cosa que ha sucedido ahora muy poco se supone que solamente lo único que sabemos es que la marina de guerra de Estados Unidos el US Navy ha lanzado los cohetes Tomahawk que son los misiles mar tierra se supone que entre 30 y 50 según las diferentes versiones de la prensa y han llegado a un Airfield a un aeropuerto militar sirio esto es lo único que sabemos parece ser que las bajas sirias son mínimas según las versiones ahora según pase el tiempo se irá aclarando más esa es la información que tenemos ahora el porqué exacto cuál es el detonante de este ataque pues hubo un bombardeo sirio sobre un pueblo que está en manos de los rebeldes de los insurgentes sirios y inmediatamente después de ese ataque aéreo hubo víctimas que se quejaron de un ataque de gas harina entonces se llegó a la conclusión mucha gente ha llegado a la conclusión que ese ataque aéreo que hizo la fuerza aérea siria tenía armas químicas y esa es una de las que Roma ha llamado líneas rojas red lines que no podía permitir ahora bien no se sabe si realmente es así no se sabe si realmente ese ataque que hizo la fuerza aérea siria tenía armas químicas o por el contrario como dice Rusia y como dice el gobierno de Siria lo que hizo la fuerza aérea siria fue bombardear un almacenamiento de armas rebeldes que tenían armas químicas adentro y esas armas químicas explotaron cuando les cayeron las municiones convencionales sé que hay dos versiones del hecho y tú cómo lo analizas porque parece que es el pie que se dice en teatro que estaba esperando a Donald Trump para intervenir frente a bueno digamos desde el punto de vista occidental el liderazgo ruso en el conflicto sirio pues me parece un poco precipitado decirte la verdad me parece precipitado porque como te digo no se sabe bien cuál de las dos teorías es la verdadera y apenas se empieza a investigar el asunto apenas hay investigadores tanto de los rebeldes como de que apoyan a Rusia que querían investigar el asunto y periodistas no afiliados que también querían investigar el asunto o sea que me parece un poco precipitado esto inmediatamente tomar la decisión de atacar posiblemente yo creo que más que una cuestión militar o una cuestión militar puramente militar yo creo que es una cuestión política en clave interna ¿no? está tratando yo creo me parece a mí te habla Julio Arifarrón hola hola ¿qué tal Julio? ¿qué tal no? simplemente por lo que tú estás diciendo que es muy razonable y había sido comentado ya en esta en esta mesa evidentemente eso te lleva a una interpretación clave de política interna ¿no? posiblemente sí yo creo que lo que está tratando de hacer es un mensaje político nosotros tomamos las decisiones de una manera con mucha más determinación que Obama nosotros no vamos a esperar que nos dé permiso las Naciones Unidas y más que nada también demostrar que que no hay una connivencia con Rusia exacto exacto que que no todo es armonía y cooperación con Rusia sino que tienen diferentes visiones geopolíticas del mundo ahora también si me permiten yo creo que también si es más que nada una cuestión política también hay que ver que es una cuestión muy limitada porque se supone que solamente atacaron estos 50 o 30 misiles Tomas atacaron un solo una sola base o sea que posiblemente no había una verdadera intención de crear una gran devastación en en las fuerzas sirias sino simplemente más que nada hacer un mensaje político y hacer un nuevo pedido de 59 misiles Tomahawk a la fábrica de misiles Tomahawk que estarán hoy que estarán hoy celebrándolo con Chapán la vida de la industria claro claro hoy se ha levantado el presidente de Tomahawk Industries encantado de la vida muchachos por eso se ha fabricado otros 60 misilitos que hay que reponer que hay que reponer el tema y esto cuánto es jefe vámonos a Smith & Bolensky a celebrarlo Rafa Lúñez ¿Quieres plantearle algo a Ronaledo? Bueno en realidad lo que lo que cuenta Ron es efectivamente lo que estamos nosotros sospechando y es que el ataque tiene más una lectura política que militar y sobre todo que es muy temprano para llegar a ningún tipo de conclusión los que acusan que según ha leído Julio Aliza incluso del diario El País tampoco hay grandes acusaciones contra Donald Trump pero vamos los que podrían sospechar de Trump de que ha organizado una carnicería que el cowboy ha sacado rápidamente su pistola al séptimo de caballería exactamente todo esto de lo que se acusaba Bush y pues están un poco intentando reflexionar porque vamos a ver por dónde van los tiros porque desde luego y a medida que pasan las horas de esta mañana las lecturas inmediatas tienen menos sentido es decir aquí vamos a ver que lo que ha hecho Donald Trump tiene tiene sentido y probablemente está consolidando más su administración que perjudicándola que es la primera lectura que teníamos esta mañana Además has hecho una cosa muy graciosa lo ha hecho desde su resort en Florida en donde estaba disfrutando tan ricamente de un merecido descanso entre palmeras y cocoteros y parece que con el líder chino ¿no? Hay que decir un momentito por favor que vamos a tirar unos misilillos ahora vuelvo Pues la presencia del líder chino quizá tenga algo que ver ¿no? sigo insistiendo yo creo que China desde luego no es una cosa ajena a nada de lo que pasa en el mundo y por hoy por su potencial económico demográfico y militar y entonces eso es un papel que evidentemente no se ve a primera vista pero con una lectura más de fondo y más tiempo probablemente China también perdona que te lo diga Eduardo China fue una de las potencias que también vetó la resolución de las Naciones Unidas que pedía un ataque a Siria Rusia lo vetó en el Consejo de Seguridad y China también lo vetó pues nada que nos tendrán que fichar en la CIA como dice Ariza yo creo que sí yo creo que sí oye si hablas con la gente de la CIA por favor hemos tocado todas las teclas yo creo ya pero en este caso es lo contrario no puedes invitar a tu amigo o a a gasajar a un chino y precisamente porque vetó una decisión soltar 50 pepinazos yo creo que es exactamente lo contrario la geoestrategia está enfrentando cada día más a Estados Unidos con China y se está jugando no precisamente en la casa de los chinos ni de los estadounidenses por eso lo invitas no porque en el resor este hay casino por eso le han invitado que en el resor de Donald Trump hay un casino por eso le han invitado allí ya eso es otra cosa yo tengo una tengo una pregunta para Ron para Ron Alejo adelante Aron hola Aron García Peña hola 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 Aron buenos días comentábamos antes la posible influencia que ha podido tener el asunto del yerno ahora mismo de las investigaciones que en Estados Unidos se están dando acerca de la relación de la vinculación durante las elecciones de Estados Unidos bueno del candidato en este momento del que fue finalmente elegido con Rusia ¿tiene algo que ver ese maquillaje también para un poco desvincularse de Rusia en política interna? yo realmente yo creo que todo es cotilleo tomado por los pelos por la prensa me parece a mi el el elucubración más que cotilleo quizá Ron posiblemente el elucubración ese es el matiz el 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 yerno de de Trump el esposo de Ivanka Trump ese es un hombre de negocios internacional que tiene toda la confianza de Trump obviamente es una persona que tiene sus propios negocios que viaja por el mundo que tiene decenas y decenas de contactos internacionales y la prensa no ha podido la prensa de Estados Unidos que es en su enorme mayoría en su 70 80% o más izquierdista y que odia desquiciadamente a Trump está tratando de buscar un vínculo directo de Trump con Rusia de de conspiración de que Trump sabía que los rusos se iban a meter en el ordenador de John Podesta que era quien llevaba la campaña a Hillary Clinton que estaban conspirando juntos y no han podido encontrar eso claro posiblemente porque no existe claro te lo pregunto si me disculpas te lo pregunto porque en política no hay nunca nada fortuito si yo a mi me parece que ahora lo que la prensa está haciendo es ya que no encuentran un vínculo directo de Trump con con Putin vamos a conspirar para ganar las elecciones están tratando de darle lo que decimos en Miami tres patas al gato están buscando desesperadamente cualquier vínculo tercero cuarto quinto que si el yerno de una vez se reunió una vez con una persona que una vez conoció a Putin una cosa indirecta indirectísima y están buscando una conexión española también que una vez un hombre de negocios ruso que también fue funcionario que conoció a Putin una vez conocía a un tercero que conoció a Trump etcétera etcétera estamos buscando desesperadamente una prueba lo que nosotros decimos en inglés a smoking gun un revólver un arma humeante que no existe yo creo que la prensa lo está buscando para mantener viva esta conspiración porque a ellos les conviene ellos están furiosos que Trump haya ganado están rabiosos lo que decimos el marco del perdedor y están tratando de mantener viva esta conspiración entre Trump y Rusia que si no hubiera sido por Rusia no hubiera ganado Trump las elecciones lo que sí sabemos es que existen unas cositas que se llaman Tomahawk que si tú decides ponerla en tu casa a las 5 y 5 y que te entre por la ventana del baño te entra así que si no han derrocado a Bachelard no se ha encargado el ISIS y no es natal es porque no han querido así de sencillo de todas formas yo también me parece muy bien este comentario de Ron porque reducir las decisiones del César del emperador a cuestiones familiares pues es un reduccionismo bastante infantil por parte de sus críticos que sentido tiene que más da que sea su yerno o sea su cuñado esto no es una cuestión de economía doméstica del cortijo no es una cuestión del yerno es una visión bastante caciquil sino de la relación del vínculo con Rusia durante elecciones que eso es mucho más importante y si el yerno ha tenido relaciones directas durante el propio periodo electoral pues ahí se demuestra que no sé sea como fuere hay un imperio que se sostiene en cuatro cambalaches me gustaría hacerle a Ron otra pregunta si me permite rápidamente Ron en el mundo aproximadamente habrá unos 200 países ¿qué tanto por ciento de las decisiones internacionales que vemos que se llevan a cabo realmente cuenta con el conocimiento del resto de la población civil es decir ¿qué tipo de maniobra realmente ajena a la legalidad están manteniendo los países en el mundo y si en el fondo no tienen sino simplemente comportamientos mafiosos de estructuras mafiosas al margen del interés de los ciudadanos que vivimos en una especie de bolsa de nube que no sabemos muy bien si es que nos queremos demócratas o soberanos y no lo somos lo que pasa es que es una pregunta muy general muy generalista hombre te podría preguntar acerca de la CIA pero prefiero preguntarte acerca de los servicios secretos en general bueno como yo digo siempre en mis conferencias en mis seminarios que doy en Madrid que he quedado en la Academia Nacional de Policía en Ávila en la Universidad de Alicante etcétera Ron perdóname pero es que acaba de llegar a través de Euronews unas declaraciones de Putin en las que tilda de agresión a Rusia el ataque norteamericano pues sí como dije esto es posiblemente para demostrar una grieta en las relaciones esto es un ataque a Rusia en toda regla pues entonces el Trump ha conseguido lo que buscaba distanciarse de esa supuesta tutela rusa claro yo creo que no le va a venir bien domésticamente políticamente domésticamente no le va a venir mal perdón a Trump demostrar que no van siempre de la mano tomados de la mano yo creo que posiblemente eso era uno de los objetivos que estaba buscando Trump cabe la posibilidad también pienso yo que la realidad sea tal y como la vemos es decir que no sea necesario hacer una segunda lectura cabe la posibilidad de que efectivamente los rusos estén enfadados es decir que aquí pensamos y no son cosas excluyentes Rafa si si y si Trump no tenía una segunda intención al objeto de consolidar su ejecutivo y al objeto de sacudirse esa tutela rusa y si Trump ha sacado el revólver sencillamente y efectivamente se está peleando con los rusos reenganchando con la pregunta anterior le diría a Ron si realmente esto es así si lo que sucede es lo que vemos o suceden cosas que por lo general no sabemos que suceden y por qué suceden si si como yo como te estaba diciendo como yo explico en mis conferencias hay un mundo que no se ve que es el mundo que no llega o si llega llega muy tarde a la prensa muchos años solamente después que es el mundo del espionaje que es el mundo de la inteligencia de lo que nosotros llamamos cover actions que es cuando un estado utiliza sus agencias de inteligencia cualquier estado el estado X las utiliza para llegar a objetivos políticos y militares y estratégicos económicos muchas veces también y eso es una cosa que se mantiene oculta de la prensa por años y años y a veces por siempre por lo menos por muchos años y es solamente una herramienta más es una herramienta más como puede ser una sanción económica como puede ser un discurso de su ministerio de exteriores como puede ser una operación militar como los 50 misiles Tomahawk o como puede ser mandar un equipo a que mate a Bin Laden a Pakistán o como vemos del Mossad usualmente que ellos eliminan a sus enemigos en Dubái o donde sea o sea que existe un mundo que es lo que nosotros llamamos de cover action el mundo de la inteligencia o sea Roque podemos encuadrar este ataque en esa ecuación perversa de hay cosas que no se deben hacer si se hacen no se deben contar y si se cuentan se deben negar siempre bueno todo el mundo sabe todo el mundo sabemos que 50 misiles o de 30 a 50 misiles Tomahawk atacaron una base aérea en Siria eso lo sabemos el porqué ahí es donde empezamos a poner teorías a hipótesis lo que estaba de verdad en la mente de Trump la razón real posiblemente si utilizamos la navaja de Ockham bueno posiblemente era para castigarlos porque supuestamente ellos hicieron un ataque químico pero posiblemente hay más y muchas veces en la política internacional geopolítica hay más y eso es lo que tenemos que averiguar es lo que tenemos que pensar qué hay detrás realmente si es que hay algo detrás Ron cuando el daño es menor hay un axioma internacional cuando el daño es menor solo importaba la acción cuando el daño es menor no te fijes en el daño fíjate en que solo importaba mostrar la acción mostrar la acción yo creo que es muy importante quería demostrar determinación que Obama no tenía quería demostrar que nadie se puede meter con él que él no va a tener miedo a meterse directamente en un conflicto quería tal vez enviarle un mensaje al partido de China y a los coreanos hay muchas razones bueno lo que se han llamado arcane imperi de toda la vida Julio cierras tú no 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 conforme con lo comentado Ronald como habíamos quedado tú y yo después de Semana Santa hablamos para que estés con presencia física en Buenos Días España en la tertulia un día a la semana siempre que tu saludos a la CIA por supuesto tu complicada agenda te lo permita un abrazo Ron muchísimas gracias muchísimas gracias hasta luego adiós nos estará escuchando atención atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados no espere más llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados recuerde GEAM con J 91 457 60 96 lo natural es tu salud con el Dr. Márquez estará todos los días de 11 a 12 de la mañana en Radio Inter para atender en directo todas las consultas el Dr. Márquez es médico especialista en medicina de familia recuerda si quieres cuidar bien tu salud haz tus consultas en directo al Dr. Márquez todos los días de 11 a 12 de la mañana en Lo Natural es tu Salud La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable es un espacio educativo para entretenerte hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía La Hora de Miguel Ángel todas las noches de 2 a 6 de la madrugada y los fines de semana desde la 1 de la madrugada en Radio Inter será un placer contar con tu presencia ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es te la cambian en 24 horas en duchate.es son especialistas en reformas rápidas cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos puedes visitarles en su exposición de Madrid en la calle Ferrocarril 5 o conocer su tienda en Las Rozas en el Centro Comercial Burgocentro Llama a duchate.es al 91-474-1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño Consulta duchate.es Familia que os quiero contar algo Callaros que quiere decirnos una cosa papá ¿Vamos a cambiar de coche? Bien No mejor todavía siempre hemos soñado con tener un chalet Mudanza a la vista ¿Pero te quieres callar? ¿Qué estáis cuchicheando? Mamá es papá que nos quiere sorprender Por la carretera de Barcelona el aeropuerto el corredor de Lenares venden ahora unos chalets de 160 metros que me he informado la parcela grande de 250 metros por solo 119.000 euros ¿Nos lo podemos permitir cariño? El precio es una oportunidad y además si queremos nos consiguen la financiación que no saldrá mucho ¿Pero hay piscina? Sí tienen piscina y zonas verdes es un sitio muy bonito lo que disfrutaríamos allí También al enano le ha gustado la idea ¿Y cuándo lo podemos ver? La empresa es Gestur se les oye mucho por la radio cariño si quieres llama tú que te enteras mejor 619 227 007 Después de ponernos el caramelo nos vengáis atrás se lo voy a decir a mi novio Esta niña todo el día con el novio Qué envidiosa Es que hasta para esto vais a discutir A ver repíteme el teléfono que voy a llamar 619 227 007 ¡Qué ilusión! 619 227 007 Llama 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 Bueno, pues está con nosotros como cada lunes y cada viernes Durán y Durán Abogados Con despacho en Barcelona, en Madrid, en Valladolid Perdón, en Valencia y en Sevilla Y hoy don Miguel, don Miguel no puede estar con nosotros Porque tiene una agenda más apretada que un analista de inteligencia de la CIA Tomahawk Tomahawk Pero tenemos con nosotros a una brillantísima abogada de Durán y Durán Abogados Que es Izaskun Martínez Izaskun, buenos días y muy bienvenida Hola, muy buenos días Eduardo, muchas gracias por el cumplido Me encanta estar con vosotros Vamos a ver, todos los abogados que trabajan en Durán y Durán Abogados Pues tienen un nivel Muchas gracias Muy considerable Izaskun, hablábamos el otro día con Miguel De la declaración de la renta Correcto La campaña que ha empezado Ya nos ha enseñado el trabuco Cristóbal Montoro Y tenemos que pasar por Hacienda a retratarnos Después de que al cabo del año Pues en toda nuestra vida, en todos nuestros hechos cotidianos Pues nos peguen el sablazo fiscal Porque por cualquier cosa se pagan impuestos Bien Hay muchos españoles Muchos españoles me pongo yo primero El burro delante para que no se espante Que no tenemos ni pa' jolera idea De cómo hacer la declaración de la renta ¿Podemos contar con Durán y Durán Abogados para que nos hagan la declaración de la renta? Por supuesto, Eduardo Para cualquier consulta Bueno, nosotros quedamos a disposición de todos los oyentes Vamos Por ese lado Y por otro lado, en el programa de hoy Hemos pensado Hablar Y para que quede bien claro De quién tiene la obligación De presentar la declaración de la renta Y algunas de las novedades Respecto del año anterior Pues muy bien Adelante Bueno, pues en primer lugar La campaña Bueno, como bien has dicho Empezó ya El día 5 de abril Esto para la presentación telemática Para los oyentes que quieran presentarla de forma presencial Pueden hacerlo a partir del día 11 de mayo Y ojo porque el límite para la presentación de la renta Es hasta el día 30 de junio Que quede bien claro 30 de junio 30 de junio Luego, por otra parte ¿Quién está obligado a presentar la declaración? Con carácter general Están obligados las personas físicas Que tengan la residencia habitual en España Para Hacienda La residencia habitual consiste en Pasar más de 183 días en España O probar Que tienes tus intereses económicos en este país O sea que la infanta Cristina, Iñaki, Urdangarín No tienen que hacer la declaración Encima Luego esto se tiene que acreditar Tienes que acreditar que has pasado Este tiempo Más de 183 días en este país Y por otra parte Pues que tienes unos intereses económicos aquí Ya sea por sus pisos O unos empleos Y además de lo anterior Pues establecen una serie de límites económicos Y vamos a ello Con carácter general El límite son 22.000 euros anuales Eso sí procede de un único pagador Es decir Si el contribuyente Tiene un único empleo Y supera 22.000 euros Estará obligado a presentar la declaración de la renta Por otro lado Se establece otro límite Que esté de 12.000 euros anuales Cuando proceda de dos pagadores Es decir, cuando el contribuyente tenga dos pagadores Pero que el segundo pagador no supere los 1.500 euros Y vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor Por ejemplo Por ejemplo, una persona que haya trabajado el año anterior Nueve meses en una fábrica Cobrando 9.000 euros Por ejemplo Sí Y luego, pues un mes en una tienda Cobrando 1.000 euros El conjunto no supera los 12.000 euros Y el segundo empleo tampoco supera los 1.500 euros Entonces, este contribuyente Estará exento de presentar la declaración de la renta Sí Porque no supera ese límite Luego, por otra parte Bueno, pues muchos Nos llegan muchas consultas Sobre cobrar el paro Y presentar la declaración de la renta Hacienda considera Cobrar el paro como una renta más A efectos de la presentación Es decir Se tiene que incluir en los límites Que hemos comentado antes Por ejemplo Si el año pasado Pues un contribuyente estuvo trabajando Prácticamente todo el año Y Zaskul Vamos a dar el teléfono Para que se pongan en contacto con vosotros Aquellas personas que tengan dudas O sencillamente que quieran que les Hagáis vosotros la declaración de la renta Para no tener sustitos Si lo consideráis conveniente El próximo día Nos podemos sumergir más en estos temas Muy bien Sí Nuestro número de teléfono gratuito Para todas aquellas personas que tengan dudas Es el 983 3020 Bueno, y también tenemos a disposición Nuestra página web Las tres W DuranyDuranAbogados.com Pues muchísimas gracias Alicia y ya saben Pónganse en contacto con el 983 3020 Muchas gracias Eduardo Por vuestro tiempo Y bueno Quedan muchas cosas Es un tema muy amplio Y si queréis pues en el próximo programa En el próximo programa Lo abordaremos con más tiempo por delante Un abrazo Y Zaskul Adiós Radio Inter Servicios informativos Son las 10 de la mañana A las 9 en Canarias Muy buenos días La banda asesina ETA Ha emitido un comunicado En el que declara Que ya es una organización desarmada Porque señala Las armas que tenía bajo su control Se encuentran en manos de la sociedad civil Una sociedad civil muy distinta Sin embargo A la que defiende Que el fin de ETA Se produzca sin ninguna ventaja política Para los terroristas El que fuera portavoz del gobierno vasco Joseba Regui En Radio Nacional Ha asegurado Que los pasos Que da la banda asesina Se producen Porque no tiene otra alternativa Siguen pensando Que tienen La necesidad De hacer De muchos JORCEPS Para hacer Lo que no tienen Más remedio Que hacer Que es No desarmarse Sino desaparecer Completamente Y en el exterior Al menos Cuatro militares sirios Entre ellos Un comandante De la fuerza aérea Han muerto Por el bombardeo Realizado esta madrugada Por Estados Unidos Contra una base aérea De Siria Así lo indica El Observatorio Sirio Para los Derechos Humanos Lo justificaba Así El presidente De Estados Unidos Donald Trump Esta noche Ordené Un ataque militar Contra la base aérea En Siria Desde donde se lanzó El ataque químico Es en el interés Vital de seguridad Nacional Para los Estados Unidos Prevenir y persuadir De la propagación Y el uso De armas químicas mortales Todos los socios occidentales De Washington Respaldan el ataque Mientras el aliado De Bashar al-Assad Moscú Ha calificado A través de su presidente Vladimir Putin De agresión Con un pretexto inventado El ataque de Estados Unidos Considera a Moscú Que daña Las relaciones bilaterales Y que perjudica Además A la lucha Contra el terrorismo En lo económico Una punta La producción industrial En nuestro país Ha registrado Un descenso interanual Del 1,7% En febrero Además El mes anterior Creció de forma importante Por encima del 7 Y refleja así La primera caída En el segundo mes del año Desde el ejercicio 2013 La información De los mercados En tiempo real El rojo manda En la renta variable europea En el caso del selectivo El IBEX 35 Cae un 0,48% Se va hasta los 10.468 puntos Nos fijamos también En la evolución De las materias primas Según las pantallas De XTV Fuertes subidas Para el crudo El Brent Arriba un 1,75% Se coloca en 55,85 dólares La otra referencia internacional El barril de West Texas Todavía tiene un alza mayor Del 1,88% Se sitúa en 52,67 dólares Bolsa de Madrid Ángeles Lozano Muy buenos días Hola que tal Muy buenos días Jornada en rojo Prácticamente en todas Las plazas europeas Con la única excepción De Londres Que consolida niveles El IBEX 35 Que ayer cerraban Los niveles más altos Desde agosto de 2015 Pierde los 10.500 puntos En 10.470 A estas horas Con una caída Del 0,46% Nuevo contexto De incertidumbre geopolítica Después del bombardeo De Estados Unidos En Siria Que como tú contabas Ha provocado fuertes alzas En el precio Del petróleo Y también en el del oro Que se convierte Otra vez en activo refugio Además los mercados Siguen a la espera De las reuniones Entre el presidente Estadounidense Donald Trump Y el presidente chino Xi Jinping Y también del informe laboral De empleo De Estados Unidos Se espera La creación De 180.000 Nuevos puestos De trabajo Será una referencia Que conoceremos A las dos y media De la tarde Además estaremos pendientes De las declaraciones Que hoy va a hacer El gobernador Del Banco de Inglaterra Dentro del IBEX 35 Están cayendo Los títulos De Santander Y BBVA En torno A medio punto Porcentual Repsol Apoyándose En ese alza Del petróleo Sube un 0,67% Y entre los más Contratados Se cuela hoy Gamesa A punto de recibir Sus accionistas Ese superdividendo El próximo martes Gana un 2,5% Además de Gamesa Están subiendo Los títulos De Mediaset Un 2,41% Y ya de forma Más suave Los de Repsol Como les decía Y Merlin Properties Las caídas Superiores al 1,5% Están lideradas Por Grifol Samadeus Y también ArcelorMittal La prima de riesgo En España En 137 puntos básicos Prácticamente En los niveles De la apertura Y si nos fijamos En los mercados De divisas Pocos cambios En el cruce Euro-Dólar Que se establece En 1,0640 dólares Por cada moneda Comuna Europea Hasta aquí las noticias Si quieres estar al tanto De la última hora De la mejor información Económica y bursátil Siga con nosotros Y de forma permanente En intereconomía En intereconomía Punto com